Así volvimos al club, al pueblo, que era lo que más quedaría, donde uno se siente cómodo, así que contento por ese lado, y sí, tal cual, tuvimos la primera fecha con Alberti, arrancamos por ahí con el pie izquierdo, no como queríamos, pero nos quedamos con la sensación de que pudiéramos haber rescatado quizás el empate, pero ganó un torneo largo, así que creo que hay tiempo para seguir mejorando y demás. Siempre se dice que de lo negativo siempre hay que sacar las cosas positivas, ¿no? ¿Qué cosas quizás vieron ustedes de positiva más allá de la derrota contra Alberti? Sí, tal cual, creo que a los 10 o 12 minutos nos expulsan un jugador, un jugador clave, Ramón Detti, así que lo positivo por ahí es eso, que en todo momento estuvimos en partido, fuimos para adelante, como te decía, con un hombre menos, y hasta el último minuto estuvimos siempre en partido con la posibilidad de poder empatarlo, así que creo que eso es lo más positivo, más allá de que también se rescate que hubo un momento de un juego y demás, pero se rescate eso. Si bien vos sos nuevo también, ¿no?, a la hora de ser Atlético San Basilio, el equipo también ha incorporado un nuevo técnico, que es Vladimir Vera, en este torneo clausura. ¿Cuál es el mensaje que les ha dicho desde el primer momento? ¿Qué es lo que buscará de ustedes para que el equipo pueda funcionar? Y bueno, también la pregunta es si en este primer partido pudieron desplegar, aunque sean las ideas tácticas que él trata de buscar. Sí, se dio la llegada del profe Vlad y con su cuerpo técnico. Creo que va a ser una o dos semanas, así que el mensaje por ahí que con trabajo vamos a ir asimilando la idea que él tiene. Por momentos se vio plasmado la idea del juego, de tener el balón, de hacerlo circular y demás, pero no por ahí como se imaginábamos, lo pretendíamos, me parece. Más que nada por la cancha, por un partido, un rival también que nos presionó, un rival que creo yo que lo va a pelear el torneo, así que... Pero bueno, de a poco vamos a ir incorporando las ideas que él tiene e intentar plasmarlo en la cancha. Yo haciéndonos un poco lo que es el área personal, digamos, ¿no?, como jugador tuyo. Si hacemos un pequeño resumen, es de Atlético San Basilio-Atenas, una temporada en Atenas y después un equipo de Alejandro. ¿Cuál fue tu experiencia jugando en Atenas, estando en Alejandro, y cómo te trae a Atlético San Basilio toda esa experiencia? Sí, si bien fueron dos experiencias, la vez no fue largo en el tiempo, pero me sirvió mucho en lo personal, tanto como en lo futbolístico como en lo humano. Así que el resumen es que fue fructífero para mí, haber salido por ahí de una zona de confort, por así decirlo, para estar primero en Atenas, un club que representa mucho, acá en Río Cuarto. La verdad que fue una experiencia muy, muy linda. Lo mismo en el club de Alejandro, por ahí estar en contacto con otros jugadores, con otro cuerpo técnico. Eso lleva a aprender, a ver también otras cosas que por ahí uno no prestaba atención. Así que, pero no, me trata normal ahora la vuelta, nada más que por ahí haber visto otro tipo de, haber vivido esas experiencias, capaz que también me sirva un poco más. Y en el proceso de reincorporación o de adaptación al equipo, quizás, vos ya estuviste ahí, quizás es más fácil, ¿no? A la hora de adaptarte al grupo. Sí, sí, tal cual. Conozco a la mayoría de los chicos del pueblo, nos conocemos mucho, así que era un poco también lo que quería, lo que buscaba, de estar con compañeros, con amigos y la verdad que muy contento por eso. Las últimas dos vamos a hacer. Bueno, primero, ¿cómo volviste en cuanto a la parte técnica tuya? ¿Y cuál va a ser la parte que Vladimir Vera te pide que le aportes al equipo? No, en cuanto a lo personal, bien. Estuve jugando, así que por ahí quedamos afuera antes de los predis. Estuve quizás dos o tres semanas parado, pero bien, bien en lo personal. Y después en cuanto a lo que quiere Vlad, y por ahí, al ser poco tiempo el trabajo, creo que será agarrar rápido la idea, acoplarme a lo que me pida. Así que dispuesto a lo que ellos dijeron. Y por último, Ramiro, ¿qué mensaje tenés para la hinchada del Atlético de San Basilio, que ya te conoce, que ya sabe lo que has sido para el equipo, y que por supuesto se alegra, ¿no?, por tu vuelta. No, el mensaje por ahí es que el material está, que con trabajo lo vamos a sacar adelante, que San Basilio por ahí está en una zona incómoda en los promedios, porque es la realidad. Pero creo que hay material y equipo para pelear más arriba y para aspirar a otros objetivos. Y bueno, ojalá que lo podamos lograr y que la gente se vea representada con eso. Bueno, Ramiro, muchísimas gracias por esta entrevista, por el momento. Por supuesto que te deseamos el mayor de los éxitos, tanto a vos como a Atlético de San Basilio, para este nuevo torneo que los va a tener esperando quizás mejorar un poco la situación actual. Sí, sí, ojalá, sí, sí. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes.